Muy buenas tardes a todos. Estamos en este momento en Río Bamba y Las Heras, donde hay un incendio de vivienda en este momento. Y estamos trabajando a través de la fanpage de FM Latina. Vamos en este momento. Estamos mostrando la vivienda. Estamos mostrando, trabajando en vivo. Bueno, acaba de llegar una autobomba. Y vemos una señora que está en una silla que, bueno, rápidamente fue atendida por Sempro, que pudo salir inmediatamente. Estamos transmitiendo a través de la fanpage de FM Latina, 103.9 para toda la provincia y la ciudad de Villa Mercedes. Esta autobomba viene a cargar combustible, perdón, agua, viene a cargar agua a esta autobomba en este momento. Y estamos trabajando en vivo. Ahí está la gente de Gas del Estado en este momento. Estamos en este momento. Está la policía también, comisaría Octava, trabajando en el lugar de los hechos. Ahí están sacando aparentemente el medidor de gas. Ahí lo están viendo ustedes. Y todavía sigue saliendo humo de adentro de la vivienda. Quizá hay muy poca gente dentro de esta casa, pero sí hay mucha gente a los alrededores. Ahí vemos cómo están sacando el medidor. Y la gente de Policía de la Provincia y Defensa Civil está en este lugar. Bueno, los corren, como siempre. Estamos acostumbrados. Estamos en el lugar de los hechos. Y una señora fue la que... Una señora mayor que salió rápidamente. Y fue atendida por la gente de Sempro. Bueno, no. Bueno, no. Estamos trabajando a través de la PANPEIDF en Melatina. También se encuentra el director de Defensa Civil, Sergio Sosa. Estamos en Río Amba y las Heras de la ciudad de Villa Mercedes. Para la gente que nos está preguntando. Y en este momento seguimos transmitiendo a través de las distintas redes de FM Latina 103.9. Aparentemente, por lo que nos dicen, habría sido un problema de gas. Bueno, ahí se encuentra la señora sentada. En este momento están cargando agua de la autobomba. Y ahí lo vemos a Gabriel Jiménez saliendo con un... Al comandante general Gabriel Jiménez que está saliendo con un equipo autónomo. Bueno, y muchos familiares que están con la señora que está sentada. ¿Cómo le va? ¿Quería poder ir de la cinta para allá? Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, muy amable. Gracias a usted. Bueno. Ahí está... Están sacando de... El equipo autónomo a uno de los bomberos. Y a Gabriel Jiménez también. El comandante Gabriel Jiménez también le han sacado al equipo autónomo. Sigue la gente de EcoGas en el lugar. Ustedes lo pueden ver. En este momento. Y también se siguen acercando bici policías. A este lugar. Para resguardar. La gente que... Está... A los alrededores. Para que no entorpezcan... El labor de bomberos. Y que puedan trabajar libremente. Es... Y que van a ver. ¡ Craftador! No, no, no! En un ratito cuando termine todo esto Hablaremos con Gabriel Jiménez El comandante de Bomberos Voluntarios Fortín Para que nos comente Cómo fue la situación que se vivió Hace unos minutos atrás Y estamos Esperando la confirmación De él Ya tienen Controlado toda esta situación Y ahora están recogiendo Una de las mangas Ahí se lo mostramos Bueno ya hay bastante olor a gas Vamos a intentar hablar con Sergio Sosa Mucho olor a gas Hay mucho olor a gas Hay mucho olor a gas Sergio Sergio Seguimos transmitiendo Esperando Tener la palabra De Sergio Sosa Director de Fuerza Civil O el comandante Mayor Gabriel Jiménez Para que nos den una precisión De lo que ha pasado Aquí en Las Heras Antes de llegar a Río Amba A unos pocos metros nada más Las Heras Al 200 Gracias 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 Gracias. 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 Bueno, nos comentan que habrían unas brasas encendidas en una... en una parrilla dentro del garage, y se cayó las brasas, y eso es lo que produjo. Bueno, estamos con Sergio Sosa, director de Defensa Civil. Sergio, muy buenas tardes. Bueno, cuéntenos, por favor, qué pasó. Bueno, bueno, fuimos alertados por frecuencia de policía en la calle Las Heras y Río Bamba. Un incendio de vivienda. Ahí nomás llegamos, estaba la policía presente, habían hecho ya la llamada de emergencia corresponde, llegaron los bomberos automáticamente, y bueno, ya han extinguido y controlado toda la situación en esta vivienda. ¿Qué es lo que pasó, Sergio? Eso se lo van a decir los bomberos. Defensa Civil no entra al lugar, solamente hacemos lo que es la parte sanitaria, digamos, y de prevención del lugar. Lo que sí, aparentemente, aparentemente ha sido un incendio en un garage donde hay un asado. Perfecto. Ellos, después los bomberos, te van a explicar bien cómo sucedió y qué es lo que se quemó. La policía pudo salir rápidamente. Sí, sí, los mismos vecinos colaboraron en todo, sí, gracias a Dios, eso fue bueno aceptar a los vecinos. Bueno, es un horario complicado porque parece que cuesta una mil de siestas y no hay nadie, ¿no? Los vecinos actuaron rapidísimamente. Se le veía nervioso por ahí por la situación, ¿no? Sí, sí. Una señora mayor, ¿no? Sí, una señora mayor, pero bueno, sí, se le hizo control nuestro. Está bien, vino la ambulancia, también estuvo presente, la dejó porque no es necesario internarla. Así que, doctor. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Gracias, Sergio. Bueno, la palabra a Sergio Sosa, director de Defensa Civil. Y sigue trabajando la gente de Ecogas. Y bueno, ahí vamos a tener la palabra de Gabriel Jiménez. Bueno, ahí nos avisa, nos hace señas que ahí viene. Bueno, ahora están, nos dice la policía que están reconectando. Están reconectando. Gracias, Lu, ah, no sé si Lu o Vane. Están reconectando nuevamente el medidor de gas. Estamos transmitiendo a través de la fanpage de FM Latina, FM Latina Común 103.9. Estamos en YouTube, en Twitter, en Instagram, transmitiendo, gracias Alicia, muy amable, transmitiendo directamente desde el lugar de los hechos como los tenemos acostumbrados, en distintas situaciones que podemos llegar. Trabaja... Trabaja... Comisaría Octava. ... ... En el lugar. Estamos en este momento esperando... al comandante Gabriel Jiménez para que nos comente cómo fue esta situación que llegaron bomberos para poder apagar este incendio que se dio en esta vivienda a unos 20 metros de Río Bamba, las eras al 280. En una tarde fría, ventosa, aquí en la ciudad. Gracias, Nahuel, gracias, querido. Y seguimos. Estamos esperando la confirmación y la palabra del comandante Gabriel Jiménez de Bomberos Voluntarios de Huartín, como siempre lo hacemos, ¿no? 19, Gabriel Jiménez, otro bombero, bueno, que está de turno y nos comenta. Ahí viene. Nacho. Bueno, ahí está Gabriel Jiménez con la señora. Ahí está hablando con la señora Gabriel Jiménez. Ahí lo pueden ver. Ahí viene Gabriel. Buenas tardes, comandante. ¿Nos puede comentar qué es lo que sucedió? Bueno, fuimos alertados por un incendio en calle Tajera y Río Bamba, donde al llegar acá, bueno, pudimos observar que el incendio se trataba en un patio techado, pero que le falta una de sus paredes, digamos, la parte alta, teniendo en cuenta que la vivienda es de dos plantas. Se procede a trabajar, no había ninguna persona en el interior, la propietaria se encontraba fuera de la misma. Se comienza a trabajar hasta lograr extinguir este foco ígneo que afectaba a diversas cosas que uno por ahí no usa cotidianamente y que las tiene almacenadas en un sector, pero lo más peligroso de esto era que no podíamos determinar de dónde provenía el gas y como así también de que se estaba propagando hacia la planta alta donde se trabajó y bueno, luego se pudo ubicar que se trataban de tres garrafos bajo los escombros y esto hacía de que no se pudiera controlar rápidamente el fuego, pero una vez que fueron localizadas y se tomaron las medidas de prevención, se pudo extinguir por completo. Bueno, ¿cuál es la advertencia que usted le puede dar a la comunidad con este tema? No, con yo farido a esto, digamos, o sea, tener una estricta vigilancia, no sabemos cuáles pueden haber sido las causas que originaron este incendio, pero por comentario del hijo, la propietaria era muy habitué de quemar elementos, digamos, en el sector del asador y contigo a este se encontraban almacenados estos materiales que entraron en combustión. Puede haber sido alguna de las causas de acuerdo a lo que el hijo de la propietaria nos informó. Muchísimas gracias, Gabriel Jiménez, comandante. No, gracias a usted. Comandante mayor de Bomberos Bruntales Fortín. Nos vamos buscando la información desde otro lugar de la ciudad de Villa Mercedes. Gracias, mil gracias a todos por estar conectados en las distintas frecuencias de Efe Meratina, como también, bueno, mi número, 2657-302095. Mi nombre, Miguel Ocampos Copito, para todos los que cariñosamente me llaman así. Y bueno, estamos donde está la noticia. Ahí estamos nosotros, las 24 horas. No duden en llamarlo por cualquier situación o cualquier cosa que podamos viralizar a través de nuestras redes. Muy amable que tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. Muchas gracias.